Los Brava y Atlanta están esperando el gran despertar de uno de los pilares ofensivos de este equipo, que es el dominicano Marcelo Zuna, quien justificó dicho protagonismo esta noche y desapareció la pelota en el quinto episodio, con un batazo que se fue por la raya y terminó siendo su bambinazo número 22 de la temporada y el 195 de por vida, dejándolo a nada de los 200 honrones en la Grandes Ligas. Para toda República Dominicana, Marcelo Zuna es el pelotero número 27 en cuadrangulares, a solo 4 de empatar, tanto con Juan Uribe como con César Cedeño, ambos con 199 honrones. Pero esto no fue todo para el dominicano Powell y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. se lució con gran jugada ante un batazo de Giancarlo Stanto, mostrando que aunque no está teniendo una temporada con tantos honrones como el año pasado, continúa demostrando el por qué es uno de los peloteros élite de la Grandes Ligas. Y un ejemplo fue la tremenda jugada que Vladimir Guerrero Jr. realizó ante un batazo de Giancarlo Stanto, donde tuvo que correr bastante llegando hasta el jardín derecho para quedarse con esta pelota. Guerrero Jr. se llevó las ovaciones de la noche y sorprendió inclusive a los comentaristas de la transmisión, así como también al mismo Giancarlo Stanto. A continuación te mostraré el enorme honrón de Marcelo Zuna y la gran jugada de Vladimir Guerrero Jr. Pero antes, quiero dejar un saludo para los siguientes suscriptores. José Tolentino, Manuel Trinidad Casado desde Aswa, Rolmi, Lora Zapata, Adolfo Bulgo y Francis Miese y Daniel Osuna en Villa Mella. Déjame en los comentarios si te gustaría un saludo para el próximo video. Bendiciones. Suing y un drive. Ese es Wallop deep left. Marcelo ha lefto el building. Té you what Chip, we saw him feeling him starting to swing the bat. This pitch out over the plate. And Giancarlo Stanton has popped it up down the right field line. It will be for catch. Right fielder's not going to get it. Second baseman has two for concentration. That's a tough play, folks. As you're running down there, that shit about that. And he makes a heck of a play. It's spotty. It's spotty. It's spotty. It's spotty. ¡Gracias!